Si quieres salir conmigo Vale, vamos a buscar, acabo de pegar la normalidad del video Y dime lo que acabas de decirme, Unai Que le voy a pedir salir Es que no tengo ni idea de como hacer ¿Puedes ir a preguntar a Natalia? ¿En serio, Unai? Sí, en serio No, Natalia, yo solo voy a decir abrir Venga, tira, tira Vale, vale, vale Vamos a buscar, se va a liar muchísimo Vale, creo que Natalia finalmente estaba en mi cuarto Así que no olvides suscribiros al canal Y quedarnos sobre todo hasta el final del video Natalia, Natalia, es que vas a flipar ¿En qué? Vas a flipar para el máximo O sea, tengo la maldita mejor noticia De absolutamente maldito mundo Vale, Natalia, ya te están hablando Quiero enterarme de todo Así que voy a poner un poco la oreja Y se lo voy a llevar todo a hacer Vale, literalmente es que ahora mismo vas a flipar ¿Qué? Unai le va a salir a abrir ¿Qué? 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 Vale, pero cálmate, cálmate ¿Qué? Unai le va a pedir salir a Ari ¿Qué? Pero la cosa es que Unai Me ha pedido consejos para que yo te pregunte ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo hacer para decírselo a Ari? ¿Qué hago una última vez? No, no, no Pues yo sería unai y le diría Ari, quiero casarme contigo No, bueno, no No tan precipitado O sea, Ari ¿Quieres ser mi novia? A ver, Natalia, no Tiene que ser algo bastante, pero bastante, bastante más serio Porque escúchame No le va a aceptar Si no, porque tiene una buena competencia el Sergi Vale, se están yendo por la terraza Ven, 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 ven ¿Qué hostia? Esto por mi espalda La caja de casa Pues hay que hacerle mucho a la pelota Y hay que decir lo guapa que es Qué bonito tiene el pelo Y así ¡Hola, Ari! ¡Que te quiero mucho! Me están ladrando los perros de al lado Vale, Natalia ¿Tú crees que Unai le tiene que hacer mucho a la pelota a Ari, no? Sí, 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 sí Por supuesto Como yo te lo hago a ti Para que me hagas caso ¿Qué pasa, Natalia? Tío Tendré que hablar con ella Para que sea del equipo de Sergi y mío Porque si no Va a estar ayudando Unai Y va a conseguir que Unai y Arai Empiecen a salir Vale, pero a la hora de pedirle salir a Ari ¿Cómo lo puede decir? Pues mira, muy fácil Hoy te has levantado con la cara más deslumbrante que el sol Y brillas más que la luna por la noche Y tienes el pelo pantén Y tu sonrisa me ilumina ¿Así? ¿What? Sí, perfecto Ay, qué guapo eres Es que es normal que esté enamorada de ese herro Y con lo guapo que es y lo cariñoso que es Tengo que hablar con Natalia sí o sí Vale, dejándonos de rollos Unai tiene que hacerle mucho a la pelota Y cogerle una cartulina y ponerle Ari, ¿quieres ser mi novia? ¡Wow! ¡Esa es buena! Vale, en cuanto a Artur se vaya Yo aparezco ¡Muy bien, Natalia! Sí, eso O comprar 500.000 rosas Eh, vale 500.000 rosas no tenemos tanto presupuesto Bueno, yo ahora ve ¿Vale? ¡Hasta luego! Pero antes de ir a por la cartulina Lo que vamos a hacer es preguntarle a Ari Si está preparada para sacarle un poquito de información Ser la novia de Unai Así más o menos poder saber si realmente ella quiere o no quiere Y cuando ronca por la mañana Aunque a veces le abrazo muy fuerte ¡Escucho una cosa! ¿Sabes dónde está Harta? No, para nada estaba hablando de él Y que a veces ronca por la mañana ¡Olvídate, olvídate! No te he dicho nada Vale, bueno, yo voy a buscar a Harta, ¿vale? Es que es bastante importante lo que le tengo que decir ¿Ah, sí? Y se ha ido para abajo ¿Para abajo? Sí, vale, pues bueno Pero, pero, pero... ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Natalia? Eh, hola, Ari, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás mordiendo las uñas? ¿Te gusta? Vale, no, ya paro ¡Porque estoy nerviosa! ¿Por qué estás nerviosa, Ari? ¡Ay, mi noche! No, mira, mira Estoy nerviosa porque como ganó el reto Bueno, eso, una y Pues ahora... ¿Ahora? No sé qué hacer ¿Cómo que no sabes qué hacer, Ari? Es muy fácil Para ti es fácil Pero porque tú tienes novia ¡Yo no! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡No pasa! Tranquilo, tranquilo Oye, ¿qué pasa? Tengo unas preguntas para ti muy importantes Tú eres la mejor amiga de Ari, ¿no? Hombre, pues claro ¿Tú qué creías? ¿Tú cómo le pedirías a Sali? ¿A qué me estás diciendo esto, Unai? Ah, a lo mejor lo hago ¡Unai! ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Sí, Ari, es muy fácil! ¿Tú quieres salir con Unai o no quieres salir con Unai? ¿What? El problema es que no lo sé ¿Tú no lo sabes, Ari? Tío, ¿qué dices? Es fácil, sencillo Deberías decir que sí ¡Ya está! ¡No sé! Pero tú, ¿a ti te gustaría o no te gustaría? Pero si te estoy diciendo que yo no sé si quiero salir con él, ¿cómo voy a decirte si me va a gustar o no? Pero yo que sé, Ari, es muy fácil ¿Quieres o no quieres? Que no lo sé ¡Cierto! ¡Me cago de leche! Adiós, Ari, me voy por la ventana, tía, no es fácil decir que un caballo blanco en un viento negro ¡Adiós! No sé qué ha dicho, pero de verdad que yo no sé qué hacer A ver, es que hay una persona que le va a pedir salir a otra ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Pues yo no lo sé Entonces, ¿por qué me dices nada si no me vas a contar todo el chisme? Bueno, porque a veces el amor es intenso y duro Tú quieres que sea muy amable con ello porque a la Ari le gustan los chicos Que le den muchos abrazos, que sean muy cariaces Con ellos, sí A ver, ¿y cómo podemos recrearlo para yo practicar un poco? ¡Hola, Ari! ¿Cómo estás? Antes de irme, tengo aquí un segundito Para recordaros el nuevo libro de Arta la Lava Máxima Es un libro totalmente nuevo Es la que utiliza en absolutamente toda la saga de Arta De toda la historia Este libro es súper mega ultra, épico como todos los demás ¡Oh, madre mía! Pero cuántas páginas, cuánto texto y cuántas ilustraciones ¡Me encanta! Bueno, ahora sí que sí, Ari Venga, cae aquí leyendo mientras que tu cabeza va funcionando ¡Ya me voy! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao! Chavales, definitivamente tenemos que irnos a por la cartulina ya ¡Adi, adi, adi! Mi reina favorita Mi princesa ¿Quiere ser mi novia? ¡Adi, está bien! ¡Una, ya, si no vas a hacer nada! ¿Pero cómo que no? Pero tú tampoco ayudas ¿Cómo que le ayudo? No, no sabes Mira, sé perfectamente Sé más que tú, así que cállate Que me voy a hablar con Arta que tú no sabes, hombre Pues vete a hablar con Arta, a ver si te da mejores consejos A ver, Natalia, escucha una cosa ¿Me vas a contar todo? No, si no me lo quieres contar, tranquila, ¿eh? Te lo voy a contar con tantos Pues que hay una persona llamada Unai, el guay ¡Que va a pedir salir a Ari! ¡En serio! ¡En serio! Vale, Natalia, ya está Yo me voy a buscar a Arta No, yo no digo nada a Arta No digo nada a nadie ¿Qué juraste? Te lo juro, ahora nos vemos Si no, ya sabes ¿Qué haces? Tío, está loco de la cabeza Literalmente, es que se va a matar ¿Qué haces? Unai, unai, unai ¿Qué haces, tío? ¿Por qué voy a espiar a Ari? ¿Pero tú eres tonto o qué? Pero, a ver, ¿cómo lo vas a espiar desde ahí? Que te vas a matar, baja, daí Baja, baja, baja Escúchame, que no está Ari Ahí, ven, ven Que nos va a escuchar Ven, baja, 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 baja Bueno, Arta, tienes algún plan Cersei, Cersei, ¿dónde estás? Vale Aquí, aquí, ¿qué vas a hacer? Ya no me contesta, ya me llevo a la chillándote Vale, 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 perdón He escuchado una cosa Tengo malas noticias para ti ¿Qué malas noticias? Bueno, pues que Unai le va a pedir salir a Ari ¿Qué? Eso no puede ser, eso es imposible No puede ser Pues porque lo acabo de escuchar ahí arriba ¿Qué hacemos? Porque yo llevo todo el rato pensando y no se me ocurre nada Pues claro que tengo un plan, Unai Y es que vas a flipar con mi super mega ultra plan Y es que voy a intentar ir a comprar una cartulina Y en la cartulina vas a poner ¿Quieres salir conmigo? Un sí y un no Entonces se lo vas a dar a Ari con un rotulador Para que ella haga un círculo en el sí o no Depende si quiere salir contigo o no Es muy buena Hermanita, ¿te gusta o no, hermano? Sí Vale, pues escúchame Yo voy a ir rápidamente a la cartulina Y tú mientras no la cajes, no espigues a Ari No hagas nada raro, ¿vale? Vale, vale, vale Sí, seguro, bien ¡Vamos a por la cartulina ya! Pues no sé Yo diría que podría hacerme yo amigo de Unai Y así podremos fastidiarle sin que él se dé cuenta ¿Pero cómo te vas a hacer amigo de Unai? Pero si lo que tú quieres es que no sea tu amigo y conquistará a Ari Pero ¿sabes qué pasa? Que si ya le hago amigo de él Se pensará que le voy a ayudar Y entonces cuando le vaya a ayudar ¡Pum! Y le hago para que no le pida salir a Ari Pues no es mala idea, la verdad Me gusta buen plan, tío, sí Sí, ya pienso, ¿eh? ¿Ves cómo pienso yo? Así de rápido Es que soy súper listo Bueno, sí No le has hecho nada Bueno, me has ayudado un poco Vale, pues vamos a hacer una cosa Tú, chavales, te encárgate un Ai Yo me encargo de harta Vale, es buena Sí, es buena Sí, sí Es buena Sí, tío, es que somos el mejor equipo que ya tiene Vale, pues chicos Ya acabo de justamente llegar a la tienda Vamos a irnos para adentro Y vamos a hacer que este día sea súper mega ultra especial Malditamente se está yendo, tío Voy a esconder por aquí porque no quiero que me vea Porque si no se va a enfadar Porque lo estoy siguiendo Es que no tengo ni idea O sea, mirad, mirad, mirad Sí, señor, sí, señor Sí, señor Para una cartulina blanca Necesitamos un color blanco este, ¿no? Este tampoco, este tampoco, este tampoco Tampoco, blanco, vale Esto es blanco, no Esto es como azul raro ¿Qué? ¿Qué hay una cartulina blanca? ¿Y por qué? ¿Qué hay una cartulina blanca? ¿No hay blanco? ¿En serio? Qué real que mirad que literalmente no hay blanco Ah, no, mirad, sí Sí hay blanco Chavales, finalmente acabamos de conseguir la cartulina blanca ¿Quién es esa maldita pancarta? ¿Qué? ¿Sólo para las vecinas como bienvenidos a la casa en la cual está para siempre? ¿Sólo no? ¿Dónde están los rotuladores? A ver, rotuladores negros, tío Lo tenemos, chavales Lo tenemos Esto es perfecto, lo ideal Vamos a apagar Y vamos a irnos rápidamente a casa Rápido, chicos No sé por qué hay tanta pisa Me lo voy a correr Entonces, eh Ay, cagolete Creo que lo voy a parar aquí fuera Y que me dé una maldita explicación De por qué no me explica nada Vale, pues ya estoy en casa Que está justamente abriendo una ley ¡Bien, chavales! ¡Bien, rica, 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 rica! ¡Guau! ¡Lo has conseguido! ¡Lo he conseguido, chavales! Me ha costado, pero lo he conseguido Además, te he comprado el mejor permanente del mercado Chicos, ¿y para qué queréis la cortulina? Bueno, Naray, cuéntaselo tú, ¿no? Bueno, porque aquí, con este pedazo de permanente Ahora voy a poner ¿Quieres salir conmigo? Y un sí Y un no ¡Mi amigo va a tener novio por fin! ¿O no? ¿Cómo que no? Bueno, Naray, ahora lo veremos Tú, Abril, ayudadonos y ya está ¿Qué hacen los dos juntos aquí? Estamos hablando de la vida, hombre La vida cotidiana Vale, pues levanta, tío Que tenemos un código rojo y te cagas A ver, vale Bueno, que he cogido antes el coche Y me he puesto a hospiar un poquito harta Porque he visto que se iba solo a no sé dónde Y acaba de ir a por una cartulina y un rotulador Así que pinta bastante mal la situación, Sergi ¿Qué dices? ¿Cómo pongo una cartulina y un rotulador? Bueno, lo voy a hacer yo Porque soy la única chica Y porque vosotros no tenéis ni idea La verdad es que no Mejor que lo haga Abril y ya está ¡Eh! ¡Muy bien, Abril! Es que soy una cara Espera, espera Que me falta el toque de corazón Ahí, el corazón ¿Te gusta o no, Unai? Sí, sí, la verdad Vale, yo sé dónde está Ari Así que creo que está en su habitación Vamos para allá Venga, pues coge esto Venga, Unai ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Sí, sí, sí Venga, venga, venga Cógete el reclador Y vamos para allá Venga, 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 venga Pues sí Y te digo más O sea, Unai, Arta y Abril estará arriba Así que no sé qué deben estar haciendo con esa cartulina Pero no pinta bien ¿Pero qué puedo hacer? A ver, piensa una cosa Si ha ido por una cartulina Lo más probable es que coja y ponga ¿Quieres salir conmigo? Así que ponte las malditas filas Si quieres subimos los dos puntos Y nos cargamos esa cartulina Pues sí, nos levantamos la cartulina Pero antes tengo que hablar con una Y tipo para intentar Que no se ligue aquí a Ari Vale, posteo, Pamila Y déjate de tontería Sube ya conmigo, macho Que cago en la leche Y las vamos enseñado Páximo, preparo, chicos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Tres, dos, uno ¡Ya! Hola A ver ¿Qué tal? Bien Pero me das un poco de mal aspirativo ¡Hola! A ver, mal aspirativo, no Simplemente hay que Unai te ha venido a Bueno, a contar Una cosita muy interesante Una historia muy bonita, ¿no? Sí me dais miedo los tres juntos bueno, unai, no sé cuando tú quieras, ¿no? al final es tu momento es tu decisión a ver, primero un abrazo y después bueno, ¿qué tal? tenemos que hablar con unai una cosita muy importante ¿qué es lo que hicimos? ¿podéis hablar después? que es una cosa muy importante que es súper importante es súper urgente es muy 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 importante sí, demasiado importante yo quiero hablar con Ares yo no quiero ir con vosotros prefieres a la chica que a tus amigos van primero los panas que sí, anda, que os puedes ir fuera, venga bueno, que tal vez te acuse bueno, vaya, vaya pero, 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 pero ya, ya, ya ¿por qué me metéis a bien? Dios tío, Dios tía, por favor yo seguro que me voy a ir porque yo quiero saber nada está bien tú tampoco abrirlo es que me quedo ahora con la intriga hace falta que es cuando haces eso tranquilo ya sé lo que pone vale pero antes de que le esperas salir a Ari te voy a decir unos consejos va porque tampoco quiero hablar rollos contigo y me caes bien así que te voy a decir unos consejitos lo primero es cuando le vayas a pedir salir arrodíllate porque yo me estás dando consejos como si tú supieras yo sé perfectamente porque he estado mucho tiempo con Ari y cuando le pedís salir estudios a punto estaré cansado no sé tío demasiado raro se están comportando aquí todos de verdad es que ni que tuvieran aquí no sé un problema o algo segundo la cosa es ponerte la colonia especial de Arta la va a enamorar con esa colonia porque tú ya te enamoras la enamoras está en el lavabo de Arta abajo a la derecha vale está ahí ya verás es que con esa colonia la vas a enamorar se va a quedar como de hecho a Ari le dijo Arta que se ha comprado esa colonia porque le encantabas así que el plan mío es ese ¿vale? así que venga prepárate venga y acercas a los amigos que estén bien la razón adiós chavala vamos 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 confiamos en ti se va a liar un montón tío como le diga Arta que le hemos ayudado bueno le hemos ayudado le acabamos de fastear la cita se va a pagar un montonazo eh la verdad es que sí y además Aria es alérgica esa colonia le va a dar una reacción se va a ahogar ahí en la habitación me cago en la leche guau 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 que buen amigo que tengo es que Sergi es el mejor amigo vale me ha dicho Sergi que la colonia de Arta estaba en este cajón así que ojo vale es desesperada así que tiene color muy bien así que uno dos tres uno bueno perfecto si es que voy a conquistar a Aria con la colonia las gafas que guapo que soy es que no hay quien me pareció así guau no hay quien me pareció guapísima chavales es que vale chicos muchos de vosotros me pusisteis en los comentarios cuando fui a México que es lo que había en la caja exclusiva de StumbleGuys que es justamente la que estáis viendo por pantalla no me dio tiempo a meterla en el otro blog porque si no quedaba súper largo por lo cual lo voy a poner justamente en este vais a flipar es la única caja que han dado a un español es decir no la tiene nadie más solo nosotros vais a flipar y por fin vamos a poner rapidisimamente esta pedazo de caja exclusiva vamos a ver vamos a ver vamos a ver hola chicas hola no se escucha uff que bueno a ver lo primero de todo que estoy muy nervioso dame un abrazo vamos a ver ay no te hablas hechao colonia eh si pero que pasa no hay que soy alerjica a esa colonia no hay que ser alerjica tu me encanta me encanta tío Lo primero que empezamos es un muñeco super guay de Stamble, un monstruo de figuritas. ¡Hala, qué chula la del unicornio! ¡Wow! ¡Mirad qué guapa, qué locura, tío! ¡Es un maldito dragón! ¡Wow! ¡Un super mega ultra guapísimo! ¡Dios mío, qué locura de caja! ¡Increíble caja de...! Estoy escuchando cosas ahí abajo a la noche a la edad. ¡Una, Yari, abrí! Vale, pero ¿qué quieres hacer? Vale, lo que quieres hacer es hacer un torneo de saltos. Como yo soy más bueno que Unai, lo que voy a hacer es que quien gane se queda con Unai. A ver, yo soy más bueno que todos vosotros, pero bueno, yo no voy a participar para que ganes tú Unai. ¿Que a mí me vayas a ganar tú, Avis? Bueno, da igual, da igual, da igual, da igual. Tú no que sacas ni chutao, ni barani, ni pila, ni pila, ni pila, ni pila. Me saco todo, me saco todo, que sí, que me saco todo, ¿va? Pues tío, chilla todo el mundo, chilla todo el mundo, chilla lo. ¡Unai! ¡Ari, abrí, abrí, venid a la colchoneta! ¡Qué dolor de oreja me da escucharte chillar! ¡Que te calles! Hay gente abajo en la colchoneta. No sé lo que está pasando, pero vamos por ahí abajo. Creo que no quieren bajar, creo que... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, 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 sí, sí! ¡Hombre! ¡Pues mira, más que nada le iba a decir una cosita, una! Ahora pasa no, que por tu culpa, ella mira cómo se ha puesto. ¡Pero que esa le ha picado la colonia! No te haces el que es mucho, por favor. A ver, venga, por tu culpa. Así pasa, así pasa, y por tu culpa también. Yo por mi culpa, si yo no he hecho nada. ¡Ah, que la vez ha dicho que se ponga esa colonia! ¡Sí! ¡No! Más he dicho que a tu favorito. Eso es mentira. Es mentira. Eso se lo ha puesto él porque quería. Eso es si tú quieres que me salgan ronchas por toda la cara. ¡Que yo he sido! Te estoy diciendo que yo he sido. Yo he hecho... Sí, así ha sido. No, yo me he enfado con él porque he entrado en la habitación de Arta a robarle colonia. Vale, lo que quiero hacer es un torno de yo contra ti en la colchoneta de mortales. ¿Y quién gane? ¿Qué pasa los chavales? Tanto ruido que estoy escuchando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, ¿y quién gane se queda con Ari? ¡Hola! ¿Sí? Arta, te has enterado. Oye, pero ¿por qué apostáis por mí? Oye, oye, no abrí. Bueno, aquí no hay ningún tipo de apuestas. Ven aquí, Ari, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. El trapeo, el trapeo. Vale. Y en vez de apostar a hacer cosas raras, enseñé a leer el maldito cartel, tío. Bueno, vale. Bueno, Ari, lo primero, acércate un paréntesis. Mira, antes de todo, antes de todo, vamos a... ¡Te pides! ¡Te pides para allá, pesado! ¡Que va, que va! ¡Que vayas a hacer eso! ¡No, te pides! ¡Eh, te has cagado, te has cagado! ¡Te has hecho por mí! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡La cosa que te quiero decir es... Si quieres salir conmigo... ¡Sí, claro! ¡Uy, dale! ¡Qué haces! ¡Oy, oyo, oyo, oyo! ¡Ah, a mí no me metáis en líos! ¡No, que ha frío! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Pero, pues, oscual, vamos a acabar el vídeo! ¡Por aquí me he caído la de ti! ¡Llévatelo, que llevé! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Suscríbete al canal!